Hola, ¿cómo están ustedes? Seguramente durmiendo, espérenme. Estoy durmiendo y yo me voy a ir al gimnasio, pero antes estoy tomándome un capuchino. Entonces voy a contestar un par de preguntas que me hicieron. Alguien me preguntó sobre el amor homosexual. El amor homosexual. Desde el punto de vista cabalístico, la homosexualidad es un ticum. Un ticum. Quiere decir, eso es algo que tenés como que corregir. Yo les digo lo que dice la cabala, ¿ok? Es decir, que no tenés que guiarte por esos impulsos. Por lo que dijo Albert el otro día, mucha gente tiene como castigo venir a este mundo siendo hombre cuando era mujer o siendo mujer cuando era hombre. Eso es lo que dijo Albert. Entonces, la homosexualidad, como realmente nunca tu alma gemela puede ser de tu mismo sexo, la homosexualidad sería como algo que no te va a llevar a puerto en una relación porque no vas a poder estar con tu alma gemela y todo el mundo tiene que estar con su alma gemela. No con cualquiera, sino con su alma gemela. Así que esa es la idea que tiene la cabala de la homosexualidad. Desde la psicología, todo el mundo es un poco homosexual. La homosexualidad, hay como si fuera una escala del 1 al 10 siendo 10 homosexual completo y después bisexual, etc. Pero yo noto que es muy difícil. Las relaciones de pareja son muy difíciles en todo, ¿no? Pero en los hombres, cuando dos hombres están juntos, por ejemplo, pasan las problemáticas de los hombres. Es decir, lo que un hombre hace a una mujer también se lo hace a otro hombre. Es lo mismo, son dos hombres haciéndose eso. Y en el caso de las mujeres es lo mismo, dos mujeres haciendo las problemáticas de las mujeres. Bueno, eso es desde el punto de vista cabalístico. ¿Ok? La otra pregunta que me hicieron es, ¿qué piensa Albert de la numerología? No hablé con Albert sobre la numerología. Pero la numerología cabalista existe. Yo, vuelvo a repetir, yo amo a Albert, es un maestro excelente, pero yo estudié cabalá en varias escuelas, en varias escuelas. Y yo creo en la numerología. Pero lo que estoy estudiando en este momento es, si lo que yo estudié de lo que sería un alma gemela a través de la numerología, que vos lo podrías dar, si realmente es verdad. Lo estoy estudiando eso. Lo que sí es verdad, y estoy segura, que cuando tenés un número siete con alguien, vas a tener una conexión espiritual más fuerte, que quiere decir de corrección, ¿no? Como que se te van a... te vas a tener que corregir con esa persona. Así que, este... eso es lo que pienso yo. Albert piensa que hay que intentar salirse de la influencia astral. Y sí, tenés que hacer también tu ticún. Pero, Albert cree que con las meditaciones vos lográs todo eso, pero todas las otras escuelas que yo he ido, lo lográs, no solamente estudiando cabalá, sino también trabajando en tu ego, trabajando en tu persona, haciendo un crecimiento personal. Bueno. Espero haberlas respondido. Hoy me levanté pensando en la mañana qué feliz que me siento con la vida que tengo. Si le hablaba con un paciente mío que tiene 17 años y le decía es que me encanta mi vida porque hago lo que quiero realmente, hago lo que me hace feliz. mi trabajo no es trabajo, me hace feliz. Tengo la suerte de tener la posibilidad de poder estar trabajando en mi ser todo el día. No estoy apegada a nada, aferrada a nada, encaprichada con nada. puedo soltar absolutamente todo. No estoy apegada. Y disfruto como continuamente de las cosas pequeñas que Dios creó en este mundo. Por ejemplo, hoy me levanté a la mañana súper contenta pensando que iba a tener este paciente que lo quiero mucho. Después que me iba a venir a tomar este cappuccino acá con un jugo de naranja. Me voy a hacer las manos y los pies porque hoy Álvaro no está así que no voy a ir al templo. No va a haber clases esta semana. Entonces hoy voy a tener la clase mía. Vamos a hacer más de dos horas. Lamentablemente no voy a poder hacer las meditaciones porque estoy con el periodo y eso quiero que sepan todas ustedes las mujeres que no pueden hacer las meditaciones cuando están con el periodo. No pueden. Pero las chicas van a hacer muchas meditaciones y voy a pedir por ustedes para... Vamos a pedir por ustedes. Vamos a hacer la de alma gemela y vamos a pedir por todos ustedes. Pero igualmente yo pienso que el que no hace esfuerzo el que no hace sacrificio no. No logra nada lamentablemente. Toda esa base de esfuerzo es como yo le decía a este paciente mío hoy. Me digo yo estoy en donde estoy parada por todos los esfuerzos que hice en mi vida. Yo hice muchísimos sacrificios muchísimos esfuerzos. Trabajé como burra en lugares peligrosísimos. Ayudé a gente súper peligrosa. Me hice miles de cosas. Estuve casada. Soporté vínculos muy difíciles. Crí a mi hija sola. Tuve que formar una familia ensamblada. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas vidas. Lo que yo hoy me doy cuenta es que para que a mí me saquen de esta vida que estoy viviendo hoy va a estar difícil porque alguien para que una persona haga que yo tenga ganas tenga ganas de estar con esa persona y dejar mi vida de viajes de vivir tres meses en distintos lados de experimentar como experimento todo el día de poder sentirte ciudadana del mundo de sentir que vos no sos de un solo país sino que sos de todos que no tengo que estar enclaustrada en una Esto va a estar muy difícil Ayer tuve una discusión con Pravish muy fuerte y en una de las discusiones yo le expliqué a él y le dije porque los hindúes son súper opresivos es una cultura súper opresiva opresiva entre ellos no opresiva con los demás se oprimen entre ellos los padres oprimen a los hijos los hijos tienen obligaciones toda la vida los hijos tienen que vivir con los padres los padres tienen algo que decir siempre se tienen que casar con quien quiera los padres por ejemplo en India dicen ¿qué tipo de matrimonio es? es un matrimonio dice arrange marriage or love marriage ¿estás a casa por amor o estás a casa por arreglo? y eso pasa muchísimo creo que el 70% son por arreglo pero se está cambiando entonces yo le decía le digo yo olvidate aunque viviera la India yo no me haría hindú no voy a ser hindú no voy a adaptarme a esa cultura no me la voy si yo no me voy a adaptar a ninguna cultura a ninguna si yo no estoy yo me subí de la cultura es decir subí le pasé por arriba de la cultura ya así como Álvaro habla de los astros yo hablo de la cultura es decir a mí no me va a lavar la cabeza ninguna cultura ninguna cultura me va a decir cómo me tengo que vestir cómo tengo que ser qué tengo que decir qué tengo que pensar qué está bien y qué está mal lo que está bien y lo que está mal son cosas éticas todo lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo está bien todo lo demás está mal punto entonces yo le dije y yo sé que se ofendió pero la realidad es yo yo no voy a ser hindú no voy a vivir en un país de oprimente donde los padres van a decidir sobre la vida de los hijos toda la vida qué cosa tan horrible por Dios horrible no me parece horrible no existe libre albedrío no existe libre albedrío y este tuve ayer como si fuera un despertar de la cultural digamos de lo que es la cultura cómo te afecta tu vida cuando no saliste de ese lugar y cuando no entendés en dónde estás metido solamente cuando saliste sabés si no saliste no sabés después pensaba yo estoy tan contenta con mi vida con mi libertad con mi trabajo con todo lo que hago es decir con todas estas cosas que Dios me da de decirles de estos lujos que tengo de libertad definitivamente de libertad porque la gente piensa que el hogar es una casa para mí el hogar es la gente que te quiere y te alberga en su corazón yo me siento que estoy todo el día con mi hermana por ejemplo y no estoy con mi hermana ella está en Argentina yo estoy acá nosotros decimos en broma que estamos grabando de distintos países pero la verdad es que tus conexiones están en donde está tu corazón donde está tu corazón es tu hogar y todos estamos aferrados a una casa a un auto a nuestra ropa a nuestros zapatos a nuestras joyas y todo es un aferramiento y cuando viajas todo el tiempo te das cuenta que no te puedes aferrar a nada que si te aferras a mucho cargas cargas en la valija y la valija se pone muy pesada y lo que más querés en la vida es cada vez cargar menos entonces quizá es tiempo para cuestionarse todos ustedes qué están haciendo de su vida qué de lo que creen es realmente algo verdadero o algo que le metieron en la cabeza son felices porque hasta que no estén completos y felices nunca van a poder ser felices con nadie más porque la felicidad es primero interna y después la podés compartir con alguien si no lo que estás haciendo es usar a otra persona usarla el attachment que sería el estar apegado a alguien no es amor el amor no es eso no es apego el amor es elección es el hijo el hijo estar contigo el hijo entre toda la gente de este mundo el hijo mirá estaba mirando ese auto ven ese BMW me lo compré me lo compró mi ex salimos me lo compré lo choqué al mes se hizo pomada este ¿y cuánto te dura la felicidad de comprarte un auto? ¿cuánto te dura la felicidad de comprarte un auto? unos minutos ¿viste? decís ay me compré un auto wow qué bueno ¿y cuánto tiempo te hace feliz? un segundo o mismo una casa o un par de anteojos o lo que sea la felicidad está en el crecimiento el crecimiento personal y en el crecimiento espiritual y en la conexión con Dios el amor es de Dios el amor siempre es de la fuente es decir cuando alguien te ama no te ama sino que Dios está amándote a través de esa persona es solamente un vehículo en realidad el amor es de Dios tu alma gemela es Dios como dice Dios nos hizo a su semejanza somos iguales que Dios somos Dios nosotros somos Dios ¿ok? la verdad que nos olvidamos entonces estamos estamos con el ego a mil entonces no nos podemos acordar esta semana voy a hacer un live especial explicando un poco mi regresión a las vidas pasadas para explicarle este como yo llegué a la conclusión de donde vengo yo etcétera y me voy a contar un poquito sobre regresiones de la vida pasada que yo hago pero quiero que sepan que si no valorás lo que no valorás lo perdés todo lo que no valorás lo perdés y que la tendencia a volver a cero y a volver a hacer las mismas cagadas siempre es muy grande es muy grande muy muy grande que vos siempre tenés que intentar hacer todo al 100 y hacer lo máximo por vos y por la gente que querés y también tenés que saber soltar cuando ya es hora de soltar lo que hay que soltar cuando algo no va no funciona o cuando algo no va a tener cabida tu vida es corta y lo único que tenés es tiempo yo yo valoro tanto el tiempo siento que cada segundo de tu vida es irreemplazable aunque del alma no tiene tiempo pero en este plano en este plano tenemos un tiempo hay que aplicar este tiempo al máximo exponente como ya le decía mi hermana estaba viviendo una situación re pesada en Argentina digo mirá de todo lo que estás haciendo ahora en esta película lo único lo único que te van a mirar que te van a tomar clase es cómo reaccionas vos ante la película cuánto de amor podés dar en esa película de terror que estás viviendo y cómo podés responder a esa película y esto todo el trabajo que tenés acá no tenés otro trabajo más que ese así que bueno ustedes también piensen lo mismo lo único que le están tomando clases es saber cómo reacciona Itzi o Arisbet o Norma ante la situación A, B o C es todo todo lo demás es cartón pintado como decía mi papá no es verdadero no es verdadero es parte de de esta realidad virtual bueno espero que les sirva un beso bye